¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos a mi abuelita, a mi mamá, me quedo mucho. No sé si ustedes ya han probado esto, voy a hacerle publicidad a la compañía esta. Miren esta. Te digo cómo se llamaba tu duda. ¿Cómo se llamaba? Te digo. A ver. ¿Segura? Segura. A ver. A. M. A. S. E. M. 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 a bullar caídas. va 40 ya está buscando. pero Yori también sabe bullar caídas. oi ya vamos a llegar hasta los... si vamos bien, aguanta. todavía no, Yori si no nos vas a dejar a medio. que te dice esta vez? ya 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 ya, abrió, 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 de todas formas. no, ya maldigo madre. no, y Yori que hiciste? porque se quedó bugueada, ¿no? Sí, es que tiene un límite Sí, tiene un límite no poder recorrer unos mil... Nah, ya valimos, ¿eh? Nah No, pa, ya valimos, a ver Si ha salido gente en la tirolesa o... no sé, bro Es el líder ¿Ves? La confianza que nos tiene, ¿no? A ver, vamos a ver Confío en mis... Ecétera, ¿ven? Es la carta Yo no vi como venía vestido el... delgircado A ver Mas Maury Pero me ganó en... en medallas, ¿no? Sí Un bendito Hombre, estas armas que yo llevo son normales No viene nadie, hay un chido de luz No viene nadie, pa Por nada La verdad es que no vino nadie, eh No, no vio nadie Pongan menas a los locos, a ver si... Si vienen, se nos ponen Pongan menas a los locos Pongan menas a los locos Yo no llevo de corta, eh A ver, hay un chorro de bomba, pesa abajo No Aquí, en todo esto, ya lo llevo, no he visto ni un arma de corta Solo una de paz estaba por ahí A ver si llevo gente, llevo gente, llevo gente Voy, voy, voy Déjame agarrar una de corta Aguanta, aguanta Kevin, aguanta Kevin, aguanta Kevin Aguanta Kevin, aguanta Kevin Zombeo uno, loco Piedra Buenísimo, pa Él es el mejor reta de gama, tranquilo Aguanta, 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 aguanta No mames, no puedo Bro, no agarré ni un arma de corta, wey Zombeo uno Zombeo uno ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? ¿Quién lo mató? Me dijeron, a ver, se mató No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahí está el me dejado con usted Ahí está el me dejado con usted Ahí está el me dejado con usted Ah, aquí estaba ya El chat me andaba diciendo que ya andaba por acá, wey A borrar mis dedos, compadre No, ni un brillo, eh Mi hombre, yo Puedo el rasgo le metí a sus compañes ¿Se murieron? se murieron de una, ¿no? Sí Si Sí porque venían en dúodias El chat para borrar directo y vídeo por favor se creían muy insano me metí en su stream y llegó en tirolesa ¡órale! hasta me dio like el vato que dijo el nombre de este men que pega duro ha de ser de un clan de un duro nunca lo reviven de que clan pero me dio like yo creo que lo había matado el... ¿cómo se llama? el kevin kevin, kevin, sacate el video y tu bolas de tiktok de viral, va no, el... ¿cómo se llama? el código lo matado, no? el kevin fue que mató al verificador oh, el mató al verificador ojito con kevin matando al verificador que grave, que grave el clip venga, estoy matando un vestido la gente, Juncho va, va el único a la vista nada más que voy a grabar el video en todo Juncho hay no pico que no está llegando uno a la casa de Juncho mira tranquilo, tranquilo, se me hace tachándolo un batibú 2 están llegando ahi Ay, pero como no se murió, wey. Te pegué todo chaleco, wey. Me están dando aquí, no son amigos. Son en contra, los que están acá son dos escuadras ahí, wey. Me hubiera traído la escopeta, me arrepiento de no haberme traído la escopeta. El que está marcado lo pongo ahí. Me está fallando mucho mi sensibilidad, no sé qué pasó, wey. Uy, buenísimo, a Jordi. Sí, pan, hombre. Bro, qué raro que no te dejes usarlo, bro. No. No.